Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Y esto es... Disney Planet. The News. ¡Esa! La gira de Soy Luna sigue por Europa y en unos días los chicos van a llegar a Francia y a Suiza. O sea que cada vez falta menos para que lleguen a Latinoamérica. Antes de la gira estuve con mi amigo Gastón Vieto. Gastón y Pedro, ¿tienen algún parecido? Sí, sí, Gastón y Pedro tienen un gran parecido que les encanta la música. Patinar, ¿cómo fue eso para vos? Contame. Y la verdad que fue un proceso, me pegué muchos golpes. Un día dijiste, voy a soltar mi cuerpo y voy a patinar. Eso. Y ese es el mensaje de Soy Luna también, que todos podemos. Nos vemos la semana que viene acá en Disney Planet News. Hace, viste como un nene que hace... Sí, sí. Suscríbanse al canal.